Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Baúl de Victoria. Yo soy Victoria, la del baúl. Y hoy en México es el Día del Abuelo o de la Abuela. Y para mí ha sido muy importante recalcar siempre la importancia de la imagen de nuestros abuelos. Yo desde niña me hacía preguntas como por qué a veces había abuelos solos, que si los abuelos estaban tristes. Desde que tenía 16 años en la preparatoria hice un trabajo fotográfico precisamente sobre el tema de los abuelos. Y para mí es muy importante, además para la cultura zapoteca la imagen de los abuelos es algo de mucho respeto. A mí mi papá, por ejemplo, me enseñó que a todas las mujeres, abuelas o mujeres grandes, las na, como les decimos aquí, yo les tenía que decir tías. Entonces a todas las abuelas que yo veo siempre los saludo de tía. Esa es como una forma de respeto, una forma de reconocimiento como el lugar que ellas merecen. Para mí los abuelos representan esa esencia de la sabiduría de nuestra propia cultura, el conocimiento de nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestras ancestras. Para mí siempre ha sido fundamental que en todos los proyectos que trabajemos no hay siempre que darle su lugar, el respeto y el homenaje que merecen. En esta ocasión yo quería compartirles con ustedes un pequeño fragmento de algo que yo escribí para mi abuela, que de hecho se lo leí cuando fue uno de sus cumpleaños que me ganó la emoción y me puse a llorar. Porque, no sé a ustedes, pero tal vez también ustedes han tenido experiencias con sus abuelos. A mí mi abuela me marcó mi vida. Mi abuela paterna se llamó Natalia y mi abuela materna se llama Victoria, yo heredé su nombre. Por eso para mí creo que siempre ha sido fundamental darles respeto a los abuelos porque yo quiero mucho a mi abuela. Yo de niña recuerdo mucho, espero que ustedes también supongan que tengan anécdotas con sus abuelos, que les marcó su vida. Yo recuerdo cuando era pequeña, yo aprendí a trenzarme viendo a mi abuela, aprendí muchas cosas viendo las de mi abuela, viendo cómo ella hacía sus totopos, cómo los metía en el comal. Ella me cuenta mucho que cuando yo era una bebé hacía totopos y yo, ella sujetándome en sus caderas y metiendo la tortilla en el comiscal. Y tengo muchos recuerdos, por ejemplo, algo que siempre recuerdo con mucho cariño es como ella me sentaba en sus enaguas y empezaba a mecerme, a cantarme una canción con sonidos, ¿no? Y lo recuerdo mucho. Entonces yo les quería compartir este fragmento en honor a todas nuestras abuelas, a todos nuestros abuelos, porque ellos resguardan, como les digo, esa esencia de nuestra cultura, esos valores del trabajo, de la solidaridad, del apoyo mutuo, que creo que son valores primordiales y fundamentales que tenemos que seguir conservando como parte de nuestra cultura. Mi abuela es Victoria, mi abuela que en su lengua retumba el sonido de los originarios, aquellos que descendieron de las nubes. Mi abuela vestigio y testimonio del tiempo, que en su huipil, su segunda piel, conserva la esperanza de mi existencia. Mi abuela de ojos de río, con su piel blanca tostada con el sol. Ella, mi abuela, que en sus trenzas con cabellos color oro y su listón color del cielo, me acarició con su amor toda mi infancia. Fui heredera de lo más hermoso, su nombre. Ella, mi abuela Victoria. Y bueno, siempre que lo leo me llena como de mucha emoción. Y es importante que podamos ir como nuevas generaciones, como transformando esa idea que tenemos acerca de lo que es del pasado, porque en el pasado hay muchos conocimientos y muchas prácticas que algunas tal vez ya no funcionan, pero hay muchas otras que podemos rescatar para poder tener una vida un poco más armoniosa, ¿no? Pero sobre todo, siento que debemos de siempre darle lugar a los abuelos, no simplemente en su día, sino todos los días de nuestra vida. Su lugar, su honor y el respeto que ellos merecen. Pues espero que ustedes disfruten a sus abuelos el día de hoy y les mando un beso.